¡Hey! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Si estamos con otro video de Honkai Impact Soy Samoth y vamos a darle al video para no alargar tanto la presentación, que sé que muchos se la saltean, sí, lo digo por ti persona que se saltea los videos como siempre, ya saben, se agradecen los comentarios explicativos de las cositas que se me puedan pasar a mí porque no soy un jugador de Honkai y demás o de lo que quieran añadir, mientras no sean spoilers de la trama, obviamente, todo se agradece, siempre los leo, así que invitados que dan a comentar, suscribirse y demás cositas. Ya saben, y para quienes no lo sepan estamos reaccionando a una lista de reproducción del canal de Jintachi, el cual se los dejo en la descripción para que le echen un vistazo, se suscriban porque tiene todas las cinemáticas de Honkai y todo, todo, todo con sus títulos en español por ende, si les gusta Honkai, lo van a disfrutar al máximo. Así que nada vamos a darle a esta primera parte del capítulo 18, la cual, por cierto, espero que me puedan aclarar esta duda, si le pueden echar un vistazo a la lista de reproducción y decirme yo no la quiero ver para no spoilearme pero estoy viendo que solamente tiene tres partes del capítulo 18 en la lista de reproducción de Jintachi si alguien le puede echar un vistazo y decirme en los comentarios si está todo completo de ese capítulo o falta alguna parte en el mismo para saber si hay que buscarla en otro lado o lo que sea, se agradece por ende, dicho todo esto vamos a darle al video luego de adquirir el poder de la Herrscher, Mei estuvo un tiempo encerrada en la cabina de entrenamiento meditaba en silencio mientras se construía el espacio, me cago, no me deja leer meditaba en silencio mientras se construía el espacio digital a su alrededor desembainó su espada mientras lentamente abría sus ojos ok, un poquito de entrenamiento de Mei ojo con sus poderes es Honkai hay un poco de gameplay y como mencioné en el video anterior me encanta el diseño que tiene esta Mei me encanta el outfit que tiene está espectacular con la katana y todo y esos brazos robóticos de armadura o como quieran llamarles me encanta por cierto, la calidad está del máximo ¿sí? sí, bien y bueno, como este capítulo es cortito lo vamos a dejar completo no me voy a saltar el gameplay quédense tranquilos así de paso vemos un poquito de combate nunca está de más y como digo, agradezco si me dejan en los comentarios y la lista de reproducción al menos en lo que es este capítulo 18 está completo porque si me hace raro que sean tres partecitas nada más una ulti, nice bueno, creo que es una ulti pero no tiene pinta de que empieza todo me encanta ese outfit ojo, quien aplaude Jackal nuevo personaje o alguno que no recuerdo posiblemente no, nuevo personaje por cierto una Onésama como no me gusta el diseño no es muy estrafalario que digamos pero está bien la mascarita le suma puntos en mi opinión y la pechonalidad también sigamos oh Raven es mi enemiga no, la tuya dice Raven ojo por cierto pequeña pausa estoy intentando mirar para este lateral no porque hay un espectro ni nada quédense tranquilos sino porque hay una jodida mosca sobre el CPU y déjenme que me encargue de ella porque literal todas las noches siempre que me ponga a grabar tiene que haber una, dos o tres moscas jodiendo y no quiero que esté jodiendo mientras estamos grabando así que nada hago un cortecito acá y después volvemos menos mal que ya está terminando el verano bien creo que podemos continuar grabando todo sí, perfecto disculpen sé que vinieron a ver una reacción a Honkai pero bueno hay prioridades ¿no? F en el chat por Mosquita-chan esperemos ser la única que haya y podemos continuar suscríbanse sorry, sorry, quiero ver que está todo encuadrado un momento ahora sí con qué será con qué será y ¡Oh, hombre! Cerchers suspendidas Que estén en coma o algo así Cetros de Duat Cetros de Duat Cetros de Duat Cetros de Duat ¿Ese era Oto, si no me equivoco? No le di, perdón, 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 perdón Mientras tanto, en la región de Coral, Océano Pacífico ¿Qué dice de arriba? Me cago y me sale el título del video, Dios mío Ciclas en inglés, Estimated Time of Arrival No leí lo que decía antes, perdonen Compañeras, el ETA a nuestro objetivo es de 5 minutos Estaré revisando las sesiones informáticas de la misión Estimated Time of Arrival Ok, ya capte Por cierto, este es otro personaje No leí lo que dice Estaré revisando las sesiones informáticas de la misión Que vienen cositas fuertes al parecer Ok, mini cinemática Ojo Y justo se clava en el momento en que se pone la pantalla negra Me cago en 10 Por cierto, porque quería ver los outfits 10 de 10 los outfits, me encanta Está muy bueno, me hace recordar mucho a la A la armadura de Benares La verdad, por los colores y eso Pero son espectaculares Ok, como dije, en este caso Vamos a dejar el gameplay Ya que es cortito el video Así que Cómo no De paso gozamos un poquito más De lo que entra en los gameplays de Honkai Cármenos por mi parte Como no soy jugador Nunca los he visto Me gustó ese movimiento Que lo enganchó con la lanza O espada O jabalina O lo que sea Y lo revolvió Me encantó Ese movimiento estuvo muy bueno Ese Y esta no me acuerdo cómo se llamaba Duranda, laita Movimientos Me gustan esos movimientos con agua daña Nice Oh, nice Mi mano sacó como un espíritu Sí Es una muchacha yoyo ¡No! ¿Ah? ¿Yju mining No hay que Ọha Mir oder No hay que decir Que cuenta ¿Gracias Es la Zauna Es la Tean No hay que seguir Le Busat ¿No hay que ir y ahora que vemos un poquito más de cerca los outfits, me encanta que están muy buenos ok, momento Onesama fight ahora se une, bueno ya estaba peleando antes no pero se une rita digamos para el combate en búho y otra cosa no pero se ven espectaculares los movimientos bueno cinemáticas ok llegaron, llegaron a la siguiente zona oh vuela, ok bueno supongo que cada personaje tendrá su skill vamos a decirle para movilizarse más rápido por el mapa con su propia animación y demás el tuyo yo, no lo sé esto me gustaría en el Genshin sinceramente, que tuvieran movimientos así o sea teniendo Genshin el impacto Genshin impact que ha tenido el juego estaría genial como para darle un aire nuevo que añadieran movimientos así mucho más trabajados para personajes ya existentes y para los personajes que vengan al futuro también obviamente y para los personajes que vengan al futuro también obviamente ojo llego llego mamu raiden y vaya razones y vaya razones y vaya razones bueno tampoco digamos que una cualquiera el más reciente miembro no 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 a huele un poquito de fricción entre estas dos, me parece entre Ridd y Raven Están bardeando con de todo Dios mío Me están repartiendo palos A más no poder Gracias Rita-san Rita-san Rita Ok, empieza el plan en conjunto Y Raven no está satisfecha Qué dramática Un asesinato, dos, o sea Tan rencoroso hace porque asesina a alguno que otro de tus amigos Por favor, Rita Dale la mano Qué tensa la situación Bueno, ahora vemos a Mei en acción un poquito Dios, qué momento de tensión, o sea, ninguna de las dos aflojaba Y Raven era la que más no quería parar Metiendo pullitas ahí a Rita No me voy a cansar de decirlo, me encanta el diseño que tiene Mei acá Me encanta Está espectacular De las cuatro que vimos en cuanto a diseño Si tuviera que posicionarlas en un top Diría que... O sea, de las cuatro que vimos ahora Pondría top uno a Mei O sea, la más espectacular en cuanto al outfit Segundo Raven Tercero... Estoy en duda en tercero Ok No, Rita yo creo que la pondré en cuarto, sí Oh, ¿y este? Es raro ver un Umbando Ok, Búho creo que es... Oh, se mal no recuerdo No lo dudó ni un segundo Ok, no me necesitan, me voy Ah, no, no, no. Tras decir esto, May se dirigió al centro de la ciudad. Ok, termina esta parte, iría a la parte 2, pero bueno, lo vamos a dejar por acá porque quiero que ustedes me confirmen lo que les preguntaba al principio, si está completo este capítulo 18 en la lista de reproducción de Jintachi, si le pueden echar un vistazo, quien quiera, no lo hago yo para no spoilearme, como cosa lógica, por eso les pido si alguno quiere echarse un vistazo rápido a la lista de reproducción, si el capítulo 18 está completo y si no, me avisan para saberlo, pero bueno, porque se me hace raro que sea tan cortito, pero bueno, próximamente intentaré, ni me respondan eso, intentaré traer próximamente esta misma semana la otra parte de Jintachi, así vamos avanzando un poquito más rápido, porque si no este vídeo queda muy cortito capaz, y bueno, para compensar, ¿no? Así que bueno, cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido este capítulo, ya saben el canal de Jintachi está en la descripción, échenle un vistazo, suscríbanse y demás, porque tiene todo Honkai subtitulado al español, les va a gustar seguramente, y bueno, muchísimas gracias por el vídeo, invitados que quieran suscribirse, a pasarse por el canal de reacciones animes que lo tienen acá abajo, o acá arriba, no me acuerdo en qué parte está, pero en la descripción está el link, así que vemos reacciones animes completas, échenle un vistazo con una metodología especial para evitar el copyright, y bueno, dicho todo esto, me despido por hoy gente, y que tengan un increíble, nos vemos en próximos vídeos de Honkai y demás juegos y cositas, chau y chau. ¡Gracias!